¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iberdrola! ¡Suscríbete al canal! La energía es un derecho que, como la sanidad, la vivienda y la educación, no se puede dejar en manos de las corporaciones que durante años se han lucrado gracias a la privatización y a costa de las personas y del medio ambiente. Tenemos claro que estamos ante un cambio de modelo de producción energético. A la vez que el petróleo barato se acaba, el precio de las energías fósiles no renovables se dispara y, como los pantanos, son los bolsillos de las clases populares los que se vacían para engordar una vez más las cuentas bancarias de los que controlan y gestionan ese juego energético. Tenemos muy claro que vuestros beneficios son nuestra oscuridad, porque el modelo de renovables que defendéis, amparado por instituciones públicas incapaces de velar por el bien común, solo responde a vuestros cálculos de beneficios a repartir entre accionistas a un lado y al otro de las puertas giratorias, entre las grandes eléctricas y las y los dirigentes de los partidos políticos. El Gobierno de Navarra debería tener claro que no puede dar concesiones de explotación de miles de hectáreas a las grandes eléctricas. Tenemos claro que hay que poner freno a la complicidad y permisividad de los poderes públicos ante el capital, que ahora se viste de verde como el lobo de la fábula se vestía de oveja. Tenemos claro que queremos una transición ecosocial que favorezca a las personas y proteja al medio ambiente. Tenemos claro que no hay tiempo que perder, tenemos claro que no nos creemos sus falsas soluciones, que ya estalló la burbuja y que queremos un modelo en el que la energía sea un derecho, que la producción energética renovable no sea una excusa para engordar los beneficios de unos pocos. Gracias por ver el video.